Comenzamos con el siguiente video No caí Se cayó señor Que bonito se mira Para jugar tu tumbeta Ay chivo Ay científico No le bajaron ni un segundo Apagalo Ale Después le damos a ese gripe Para que lo enciendas Ay si una canchita Pero Ya va llorando también Y diciendo que Coco Un ratito Si ya te voy a llegar después Que calor Lo que está haciendo es calor Quitate Pancho Vamos a hacer unas tomas Unas tomas épicas Echo 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 ¿Nos cantamos aquí entonces? Si Uh Uh Estos bichos dijeron que si Porque fue a cortar lance Brenda Déjenme 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 lance Que pasa que cuando uno camina Se mueve la cámara Y eso le pasa a todo Miren ve Lance ve Y ni uno me dejaron Solo dos he recogido No habrán regado Aquí también ya Aquí no regó Y ujú ¿Dónde está Pira? No se mira Uy Miren ¿Quién quiere? Este es común Miren ve Este es común Este está de bueno Si es bueno Deante telca Están amargos Por eso Está telca Amargos también Y hay bastante Palito chiquito Pero bota 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 por el país A la abeja Pero las abejas son malas Hay unos verdes Hay unos verdes Pero son grandes Y esos sí están buenos ¿A dónde hay? Vamos a ver un día Hacer una serie Y guayaba ¿Y guayaba? Happy A ver ¿Quién va allá? ¿Quién va allá? Hombre ¿Quién va allá? ¿A dónde va? Ya lo descansamos Ah ya sé ¿Quién es? Hay que lograr la hora fresca ¿No importa si lo mancho? Cuyulla ¿Cómo le es? Ah Echálo 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 No Ya está viejo Es que No ¿Vejas de pantalón tan nuevo? No Ya tiene como tres años No Desde el 2050 Un poquito tiempo Pasó perdido Ajá Oye En el desierto En el desierto En el desierto Hayamos el pantalón 2020 ¿Vale? ¿La voy a subir hasta ahí arriba? Puede hacerlo Puede alzárselo Ay A ver A ver Me hacen unas pesuntas No Que te echó encima A vos No voy a echarme encima Este saco Y vas a decir Que pesa más el saco Que yo Peso más yo Que el saco No, hombre Mentira ¿No? Vieja Si esto pesa un quintal Hija Vos pesas como Por ahí Por las 140 150 liras Casi el doble De esto pesa No ¿Vale? Ahorita le voy a decir ¿Quieres que te ayude el saco? Sí Ayúdenme ¿Usted cree acá no pesa? ¿Para él? Adivinen cuánto pesa Papi Que rica esta brisita Se siente bien Rosy y Jackson Aquí No dice Fuimos Fuimos Vamos a ver ¿Ves? 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 Cuenta una canción Gua 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 ¿Qué lo echó? Baja que que no Como que hay bichitos chiquitos Yo Como que hay bichas Vean Curfis Ay Ay Ahí va a estar despachos Aquí serán las curfis ¿Ves? Aquí serán las curfis Allá está el otro palo ¿Ves? Bichas curfis Los bichos curfis Yo creo que ya lo regaron Los bichos curfis Los bichos curfis Los bichos curfis Los bichos curfis ¿Ves que sí, Enrique? Duele Duele La patita La patita Saludos Saludos para el 4K Saludos para el 3K Saludos para el 4K Saludos para el 3K ¿Desde aquí? Saludos hasta Nicaragua Saludos hasta China bien cerquita me están mandando los saludos saludos para España saludos para Argentina saludos para México saludos para Messi saludos para todos saludos para Taco saludos para Iniesta un saludo para todos los latinos un saludo para todos los latinos saludos para todo el mundo entero saludos para la montaña saludos para Santiago Messi saludos allá está una montaña saludos para Mateo Messi para toda la familia saludos para todo el mundo saludos para Ciro Messi pásale señor pásale papi yo que todas las cosas esas veo ahí está un castillo miren el volcán el cerro cerro o volcán papi ¿de qué jugador son fanáticos? de Messi ¿cuál es tu sueño e ilusión? ser portero ser portero de Barcelona ajá tal vez no así ¿sabes que después no habrás? ajá sí vamos a comer todos los latinos y ya vamos a la montaña ya vamos a llegar espérate ahora vamos a cruzar puño de vamos a cruzar sonzonate este es Sofía Sofía aparece yo tengo amigos en TikTok dice la Sofía uno se llama Romeo Santo dice no es el novio dice que le gusta uno que se llama Romeo Santo dice que es el novio dice su culpa señor ser hubo escat et 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 mira ah aquí es mira uy qué rápido pasan unos minutos ay no ya se acabó la pebrada ¿por qué está seca abuelo? pobre pesca ¿qué está pasando? se llevó el tapón allá el que hace el desvío del agua pasen que pesa pasen que pesa pasen que pesa pasen que pesa aquí vamos a coger el puente el puente allá pasa el río ves tan lindo ay ay se ha trabado ay 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 saludan a todos los suscriptores si saludan a todos los suscriptores ay 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 a ver de esta serie al final va a salir un editado de eso si oye ay 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 salúdenme a mí misma soy una suscriptora de familia plus de salvador plus yo soy suscriptora ay 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 ¡Aú! 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 ¡Miren, ve! ¡Qué fello está aquí! ¿Ves? Y si rebota es porque hay un puño de piedra. Ajá, también. Desde allá venimos, ¿ves? Miren, ve! ¡Qué bonito el paisaje! Como que íbamos para la yusa. Allá, miren, allá, miren, ve! Solo se pasa aquello y es el río. ¡Ja! Y no le han ayudado a Wilber. Cuando van llegando le va dando Wilber. Es que no, ve, chéle. No, ve, chéle. Así está la mil payada de mi abuelo, ve. ¿Ya están grabando? ¿Ya están grabando? ¿Ya estás grabando? A que te atropellen. ¿A que te atropellen? ¿A que te atropellen? Vamos a llegar y veamos este video, bichos. Al estadio de Cuscatlán. Al estadio de Cuscatlán. Al estadio de Cuscatlán. ¿Por qué no regresamos con el siguiente video? Ay, ya, ya se los alargó. No, espérense. Y regresamos con el siguiente video. ¡Mínimo! ¡Mínimo!